No, no es legal. La ineptitud sobrevenida o la falta de adaptación a las nuevas funciones que se ocasionan con una movilidad funcional no pueden ser causa de despido objetivo. Así lo reconoce el artículo 39 del Estatuto de los Trabajadores. Debes ponerte en contacto con la asesoría jurídica del territorio al que pertenezcas para realizar los trámites oportunos para la impugnación de dicho despido.